El momento de la verdad, la hora cero, mijo. ¿Ahora es? ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? Entonces, gente, ¿usted está listo? Yo estoy listo, ¿estás listo? ¿Cuántos somos que quieren bailar salsa? Pero salsa es verdad, salsa no es buena. La República... A ver, a ver, tenemos salsa de la nueva, no salsa limitada. La cosa original. Original. Y en la noche, como dicen los monos, tenemos permiso hasta allá. Hasta los cuerpos de la patina. Así es, de las mujeres que estén solteras, busquen sus hombres pequeñitos que no dan mucha. No dan mucha para ellas. Es un padre. Y lo demás que acabe con un bicho por ahí. ¿Qué es tu patina? Yo soy hombre pequeñito. ¿Tú te vas a poner la clase de la madre? ¿Qué es tu patina? Hoy... Hoy se baila. Hoy se goza. Hoy... Hoy se ve. ¡Eso! Un momento el Banco del Presidente está 25 de orilla. Ahora pide al Banco del Presidente 25 de orilla. La corona está a 30. Si quieren aguardirse, si quieren Gélez y si quieren Wicke también. Y lo que a mí me gusta, Gélez. Está riquísimo por ahí. Bueno, a mí me gusta la Presidente Gleick. Que me la traiga. ¡Gracias!